Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hacer un house tour con los nuevos mueblos Care & Court. Y un saludito a Alexa, Citlaly, Tocabelli y Soy Angie. Las quiero mucho. Hola, Sophie, disculpa. Sé que estás tomando un delicioso té con tu esposo, pero ¿nos podrías mostrar tu casa? Oh, claro que sí. Bienvenidos sean todos. Les voy a mostrar mi casa. Es la casa de mis sueños y aquí estoy muy feliz con mi esposo, Fred. Hola, chicos. También sean bienvenidos a nuestro hogar. Como saben, somos unos chicos que nos gustan los deportes, la paz y la tranquilidad. Así es, mi vida. Por eso me enamoré de ti. Me pones a latir el corazón, amor. Bueno, chicos, como vieron, en la entrada de nuestra casa está el gimnasio. Y colocamos estas escaleritas para podernos subir, agarrar fuerzas en las piernas y en los brazos. También tenemos unas pesas para ejercitar nuestros brazos. Sí, nos encantan los deportes. ¿Verdad, mi amor? Bueno, pues claro, mi vida. Hay que hacer deporte para estar muy saludables. Uy, pero esto pesa bastante, mi vida. Mejor lo voy a dejar por aquí. Toma esta. Uy, esta pesa más. Bueno, chicos, tenemos esta cama elástica donde podemos saltar y brincar. Tengo tanta fuerza que lo puedo hacer hasta con las pesas. Ahora quiero saltar yo, mi vida. Bueno, aquí tenemos esta caminadora para hacer cardio para nuestro corazón, para potenciar nuestro corazón. Y también tenemos esta bicicleta que es para lo mismo. Ay, pero miren cómo estoy sudando. Vamos a aumentar la intensidad de estos aparatos. Ay, de verdad que ya. Me estoy cansando. Voy a parar. Chicos, por aquí también tenemos este televisor que lo usamos para colocar videos mientras hacemos deporte para que sea más ameno. Y tenemos estos dos balones. Donde también podemos montarnos y podemos saltar en ellos. ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Y miren estas barras. Sofí, mi amor, vente. Sí, ya voy, mi vida. Déjame ordenar todo. Bueno, aquí estamos en la barra y miren cómo colocan sus poses en esta barra. A ver, ¿qué más tienes, Sofí? Bueno, también tenemos estos balones de igual manera para fortalecer todo nuestro cuerpo. Pero espérense porque viene lo más bonito de la casa. Ah, bueno, aquí Frank nos está enseñando los mats. Sí, porque a nosotros nos gusta hacer yoga. Nos gusta meditar y hacer yoga. Miren estas poses que hago. ¡Wow! ¡Wow, Sofí, qué bien! Ahora, chicos, vamos al área que más me gusta. Y es el jardín de nuestro hogar. Porque aquí en el jardín hacemos meditación. Fíjense que en la parte de atrás colocamos un televisor donde tenemos unas señoras que nos ayudan a meditar y hacer yoga. Y así de felices quedamos después de esa sesión. Bueno, también tenemos nuestra jarrita de agua para las plantas. Y tenemos una fuente y un humificador para estar súper felices, conectados con la naturaleza. Continuemos al otro lado de la casa. En la sala de nuestro hogar tenemos dos butacas, un sofá grande. También hemos colocado este adorno en la pared de planta. Y una hermosa vista que tenemos aquí en la sala. Y tenemos este tapete en piedras. De igual manera colocamos este lindo ramo aquí en la mesita de centro. Y vamos a la cocina ahora. Este es el lugar preferido también de Sophie. Bueno, en realidad todos son preferidos, mi amor. Porque me gusta toda la casa. Pero bueno, sí. Aquí tenemos la cocina con esta hermosa isla. Y aquí se coloca Fred mientras yo cocino. Nuestra hermosa nevera y estas gavetitas que falta llenarlas. Porque aún no hemos terminado de comprar las cosas de nuestro hogar. Pero ya estamos bastante adelantados. Bueno, continuemos con este house tour de nuestro hogar. Ya va, que me voy a comer una manzana. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y yo esta patilla. Bueno, por aquí atrás tenemos esta mesa que tiene cuatro niveles. Donde tenemos plantas, algunos aromatizantes y una jarrita. Porque a mi amada esposa le gusta tomar el té. Y aquí tenemos el juego de comedor. Aquí también hemos colocado este hermoso adorno. Bueno, estas lámparas bellísimas. Y también adornamos la pared con esta planta. Y aquí en el centro de la mesa del comedor colocamos este lindo y hermoso florero. Y ahora nos vamos a nuestro sitio de descanso. A nuestra habitación. Bueno chicos, aquí he colocado dos espejos grandes. Una cómoda y la adornamos con este lindo florero. Aquí voy a guardar mis cosas y las de fresco. Y miren nuestra hermosa cama. Por acá en el cabecero de nuestra cama colocamos estos cuadros y esta lamparita en forma de nubecita meditante. Vamos a decirlo así. Ajá, tenemos nuestro closet. Y por supuesto el baño que me encantó como nos quedó. Bueno chicos, acá tenemos esta bañera. Y tenemos todo lo necesario. Nuestros champús, toallitas, cremas. Aquí colocamos las toallas. Colocamos esta puerta que es como un separador entre el área del baño y el área donde hacemos del 1 y 2. Por aquí colocamos también un lavamanos y en esta gavetica el papel higiénico. Bueno, también colocamos aquí este potecito para todos los desperdicios. Bueno chicos, si te gustó este video dale like, comparte y suscríbete. Chau chau, que Dios te bendiga.